No, que nunca va a aparecer el cuerpo del ser querido y también no va a haber justicia porque desgraciadamente tendrían que haber 800 años de procesos judiciales seguidos para encontrar a todos los culpables. Entonces, en Ayacucho nació la idea de tejer una chalina que lleve el mensaje de los familiares de los desaparecidos en Perú al mundo, porque queremos que el mundo sepa que Perú es un país de desaparecidos, pero ¿para qué queremos que se sepa eso? Para que al menos se reconozca, algunas autoridades puedan reconocer que existe un vacío legal y un vacío emocional con estos familiares que quedaron sin su ser querido, ¿no es cierto? Además de todo, la chalina va a convertirse en un símbolo a nivel mundial de esta pelea, de la pelea de la señora de la Cantuta, de la Universidad del Callao, de Ayacucho, de Huancayo, de Huánuco. Entonces, seremos testigos... ¿De Cofader también? ¿De Cofader? De Cofader. No, seremos testigos, vamos a ser testigos de toda la pelea, de toda la pelea que ellos han hecho durante años por conseguir al menos, al menos un poquito de justicia. Estamos muy contentas porque estamos aquí con estudiantes que no vivieron esa época y que están tejiendo también. Entonces, el plan de la chalina es bastante grande. A fines de noviembre llegaremos a un kilómetro, pero la idea es seguir tejiendo y que la chalina viaje por el mundo con este mensaje, ¿no? El mensaje del abrazo solidario de esas tres chicas que empezaron así, comunicando y tratando de contar la historia de los desaparecidos en el Perú. Gracias a Prode, gracias a, bueno, a Lepaf, que es como nuestro compañero de camino, en ese camino tan duro de empezar a hacer algo. Y, bueno, Morgana, Marina, gracias a todos. Y a mi mamá también, que está ahí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos, alumnos, compañeras de lucha, de la búsqueda de justicia, verdad y justicia. Les agradecemos por estar en este momento de tejetón, de esta chalina de esperanza, que también ustedes como alumnos, niños, de repente no tienen un desaparecido, pero se solidarizan con nuestro dolor, con esta esperanza que todavía tenemos alguna vez encontrar a nuestros seres queridos, que alguna vez alcanzaremos a la justicia, a la verdad que tanto añoramos, de esa manera poder tener nuestros corazones tranquilas. Entonces, una vez más agradezco a las personas que nos están ayudando a hacer esas actividades para que de esa manera se unan más personas, se solidaricen con nosotros. La esperanza de nosotros es que esta chalina llegue a uno, a dos kilómetros, quizás hasta donde se pueda. De esa manera, de repente, a nuestros gobiernos que se hacen huidos sordos, podamos un poco tocar sus corazones para que pueda escucharnos nuestro dolor, nuestra lucha. Que tanto esperamos que se aclarezca qué pasó, qué sucedió con muchos, miles desaparecidos, con muchos de ellos que asesinaron a nuestros seres queridos en diferentes lugares, en las zonas de emergencia, como Ayacucho, Huancabelica, Huancayo, Cusco, Puno. Entonces, les agradezco a nombre de COFADER de seguir tejiendo esta chalina, pues, y nos ayude a conseguir esta esperanza que todavía mantenemos hasta morir posiblemente. Gracias. Solamente, rapidito, para de manera especial agradecerles que estén hoy con nosotros, particularmente agradecerles a todos estos chicos y chicas, jovencitos, que de manera solidaria han venido a acompañar a los familiares. Como decía Paola, la lucha por la justicia y la verdad para los desaparecidos es un tema que tiene muchos años, por el cual el movimiento de derechos humanos venimos luchando 20 años, 25 años, acompañando a los familiares. Para nosotros, como activistas de derechos humanos, ha sido un honor acompañarlos en todos estos años y también haber compartido con ellos sus tristezas, sus esperanzas de justicia, sus esperanzas de reparación. Pensamos, muchas veces pensamos que es una lucha difícil, pero cuando miramos todo lo que hemos avanzado hasta hoy, pensamos que en realidad nada es imposible si es que somos perseverantes y sabemos fortalecernos en el camino. Muchas veces pensábamos que en una época que la comisión de la verdad era imposible y la comisión de la verdad fue, existió, nos aportó. Muchas veces pensábamos que cuántos presos inocentes que estaban en las cárceles no iban a salir. Me acuerdo en la época de Fujimori, donde habían tantos presos inocentes y luego los vimos salir en las calles y los acogimos en las puertas de los penales, me acuerdo. Entonces, muchas veces pensamos, alcanzaremos un día justicia, verdad para los desaparecidos y con esas experiencias anteriores comparto con los familiares la esperanza de decir que sí vamos a lograr justicia y sí vamos a lograr verdad. Tenemos que seguir manteniendo esa esperanza. Y qué más el día de hoy que nos acompañan tantos jóvenes, tantas religiosas, que en muchos años también han acompañado el movimiento de derechos humanos para darnos fuerza, para seguirnos dando esperanzas de que podemos alcanzar verdad y justicia para nuestros casos. Será una lucha larga, sin duda. Probablemente tengamos muchos años más para continuar, pero no tenemos que desfallecer. Nos anima que tanta gente joven se esté solidarizando y creo que con la ayuda de todos podemos levantar ese tema. Bueno, chicos, les agradezco mucho su presencia en este espacio que es El Ojo que Llora, que es un espacio especial para los familiares. Este mes de octubre vamos a terminar de reinscribir el primer lote de nombres que se habían borrado. Vamos a terminar con 11.200 nombres reinscritos en base a la lista del Consejo de Reparaciones y empezamos en noviembre otra nueva reinscripción hasta llegar a 8.000 nombres más y después veremos, ojalá que sigamos teniendo la posibilidad de seguir escribiendo los nombres. Como ustedes saben, los nombres están ordenados alfabéticamente. Poco a poco iremos colocando, probablemente habrán algunos nombres de sus familiares que todavía no estén, pero conforme nos van pasando la lista del Consejo de Reparaciones se va a seguir colocando en el memorial. Aprovecho de comentarles a los familiares que el 1 de noviembre nos volveremos a juntar aquí para recordar a sus familiares una vez más, como otros años, y agradecerles nuevamente a los chicos y chicas, a todas las religiosas que nos acompañan, a los religiosos que nos acompañan, y a los familiares una vez más por su fuerza, su perseverancia, y el cariño que le ponen a todas sus cosas. Un abrazo para todos y unas palmas para todos. Gracias. 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 Gracias.